Saludos a todos chicos desde el interior de la comunidad autónoma de Cataluña en la provincia de Girona, en una de las comarcas más fascinantes que tiene esta provincia La Garrocha, conocida por su zona volcánica, hay más de 30 conos volcánicos ya extintos obviamente hace miles de años es una zona sumamente atractiva también por sus espectaculares pueblos medievales hay muchos, algunos conocidos, otros no tanto es una comarca que también está bastante alejada de lo que es el turismo masivo vamos a visitar este pueblo que es una verdadera joya, una fantasía es como entrar en una de esas series medievales famosas como Juego de Tronos, bueno algo así y lo más emblemático, lo que destaca a primera vista impresionante es ese puente espectacular medieval que se ve ahí vamos a entrar a lo grande al pueblo por el puente medieval que bueno que volviste Gasti a tu reino olvídense de eso me gusta mucho esta comarca, es una comarca bastante interesante tiene, ofrece algo diferente suele llover bastante también esta zona por eso es muy verde y hay muchísima naturaleza acá hay una zona de picnic con banquitos ahí tienen un parrillero para hacer un asadito una iglesia muy linda que se ve acá al fondo me gusta esta comarca ahí vamos acá tenemos otra perspectiva del puente chicos miren que maravilla estas son las aguas del río Fluvia vamos a entrar allá por el inicio flamea en lo alto de esa torre defensiva la bandera de Cataluña y esa bandera negra que se ve ahí con una estrella no sé que bandera es es una comarca también que hay muchísimas zonas de baño muchas gorgas como dicen en Cataluña y saltos de agua he traído mi llor así que no descarto buscar alguna por acá y bañarme es una comarca fantástica para venir en verano visitar estos pueblos y darse un buen chapuzón el agua obviamente suele estar bastante fría ok miren que hermosura Besalú uno de los pueblos medievales mejores conservados que hay en España es un puente tremendo mide más de 100 metros de largo tiene dos torres defensivas esta en el centro y otra en la entrada es uno de los monumentos más lindos que hay en Cataluña miren que entrada muchachos vamos a entrar a lo grande es una agradable mañana que te reciban así con un poquito de música el puente obviamente ha tenido ciertas modificaciones en el tiempo fue bastante castigado en la guerra civil por lo tanto lo han reformado en más de una ocasión bienvenido chicos a Besalú wow que entrada el pueblo es medieval pero los primeros asentamientos datan del año 600 antes de Cristo acá hay otra panorámica del puente espectacular esta es la plaza de los judíos aquí abajo está la antigua sinagoga y acá están los baños de purificación de los judíos acá se puede bajar y bajar a la parte ahí de la esplanada del río también vamos a bajar y después hacer un circuito por aquí por esta pasarela e ir bordeando el pueblo por dentro por aquí se pueden hacer un gran paseo está bastante bajo el cauce del río bueno en esta parte suele estar bastante bajita ya estamos en otoño y las hojas de los árboles se empiezan a ver con un color bastante lindo esta parte acá del río es preciosa y con el puente de fondo y el pueblo esto es para una desconexión total de todo vean que hermoso lugar esta es la entrada al antiguo barrio barrio judío los judíos se instalaron aquí en el siglo IX y como en muchas otras partes del país convivieron con los cristianos durante siglos vean las puertas eh y esto si no me equivoco que se ve acá es como una flor como un cardo calle me corrija si no es así es para espantar a los malos espíritus los judíos prosperaron rápidamente gozaban de una gran importancia más que nada por las profesiones que tenían eran médicos prestamistas mientras que el resto de la población eran campesinos o ganaderos hay bastantes servicios de hostelería restaurantes algún que otro alojamiento una de sus plazas principales la Plaza Libertad plaza porticada bastante comercial esta es otra de las plazas del pueblito de Besalú y aquí está el edificio más antiguo que es el monasterio de San Pérez tiene una fachada como se puede ver bastante bastante sobria digamos poco monumental pocas ventanas pocas entradas de luz ahí arriba se puede ver la presencia de dos leones digamos que serían la protección del monasterio ven la poquita luz que entra al monasterio el interior también es bastante sobrio austero digamos pero es una de las joyas de la escultura románica catalana esta es la patrona de Besalú la virgen de los dolores es un placer caminar por las callecitas de este pueblito medieval me encanta agregar estos pueblos a mis recorridos me parecen súper auténticos el casco urbano como pueden ver no ha sufrido demasiadas alteraciones Chumino ¿qué has visto? ¿ratón? dejemos a Chumino en paz muy poca gente como pueden ver estoy caminando absolutamente solo por aquí en qué hermoso pueblo esta es la iglesia de San Vicente en el interior de esta iglesia hay una reliquia de la Veracruz donde dicen que fue crucificado Jesús y que convirtió a Besalú en un centro de peregrinaciones la iglesia lamentablemente también está cerrada miren que lujo de vista desde aquí chicos el puente el río y todo el pueblo wow fantástico esa luz después voy a visitar también otro pueblito medieval seguramente no tan conocido como este ni siquiera ni por turistas ni por los locales pero antes quiero probar un poco la gastronomía aquí de la zona hay una señora que me ha recomendado un lugar donde se come muy muy bien aquí en Besalú donde van los locales me digo que es un buen precio también así que me gusta dar un poco de información de donde se puede comer por la zona si ustedes visitan el pueblo yo suelo hacerlo me suelo informar donde puedo probar la gastronomía local cuáles son los productos locales para poder probarlo mejor así que después antes de ir a ese pueblo iré a probar ese restaurante que no está muy lejos de aquí voy a bajar a la base acá del puente para ver hola para ver otra perspectiva para que ustedes puedan apreciar mejor esta belleza wow está a las afueras del pueblo este restaurante a 8 minutos más o menos digamos que 800 metros se llama restaurante olivares un amplio jardín bueno chicos funciona así esto es un buffet ok está todo incluido el precio son 18 euros ok tienen toda esta comida la comida se ve muy pero muy bien hay carrillada hay pescado hay paella hay canelones pastas aquí hay una no rica sopa de cremas bueno croquetas ensaladas pueden comer todo lo que quieran está muy bien presentado todo vean las ensaladas ah ok perfecto muchas gracias embutidos cataluña es una tierra donde hay muy buenos embutidos vean toda la variedad que hay y acá están los postres pero esto va a ser después wow ok vamos a agarrar un plato y acá hay un chico que te que te hace carne a la brasa así que está muy 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 completo por supuesto pueden comer todo lo que quieran y pueden beber todo lo que quieran grifos de cerveza refrescos acá hay cava también el cava catalán es muy bueno blanco rosado y negro imagino que esto es vino wow tengo mucho trabajo acá ok voy a parar un poco la cámara voy a agarrar un plato y me voy a servir comida por supuesto y me voy a ir a una de las mesas del jardín ahí en solitario que está súper bien no hacen la música hay poca gente así que especial voy a empezar con un poco de ensalada variada y embutidos que son muy buenos como primero les he pedido a la chica que me ponga la mesa aquí es para ese comer acá acá estoy acá estoy solo estoy un poco lejos de la comida pero me parece un lugar ideal para comer a ver aquí está fantástico y vamos a buscar algo para tomar también un minuto ahora me voy a buscar la bebida y una cerveza una cerveza casi una caña perfecta ahí es una caña perfecta la espuma no baja que buena recomendación me ha dado esta señora una caña una cañita salud chicos un poquito de agua después tengo un poco de embutido jamoncito queso de cabra esto es otra clase de queso esto es butifarra ahumada y esto es un poquito de bacon lo voy a combinar con estas tostaditas y un poquito de mermelada que el queso con mermelada está buenísimo y después he escogido un poquito de de ensalada variada bueno ensaladilla remolacha aceituna negra esto era una ensalada con higos parece un poco de tomate y lechuga y este va a ser van a ser mis primeros platos y después iré por el segundo vamos a poner un poco de queso de cabra el queso con la mermelada está de muerte esa mezcla de dulce y salado me encanta así que si pasan por Besalú ya tienen un lugar excelente para poder comer todo se veía muy pero muy muy rico riquísimo el queso de cabra quiero probar la butifarra me dijo el chico que está muy buena este va a ser mi segundo me he inclinado más por la carne que por el pescado es agalta esto es agalta de cerdo que son los cachetes del cerdo un poco de costilla de cerdo con papas asadas y verduras a la plancha todo muy sano contundente pero sano y creo que con esto va a ser suficiente aunque es un buffet y puedo seguir comiendo todo lo que quiera después quiero añadir un rico postre vamos a ver qué tal la carne me gusta la carne así bien asada es una carne que está como contra el hueso muy deliciosa está muy buena está sabrosa voy a mantener la línea verduritas papas cuando me vaya de aquí podré decir que he comido de maravilla la verdad que no me puedo quejar y aparte el precio está muy bien es un precio para un buffet está bien y la calidad de todos los platos son muy buenos la carne la carne contra el hueso me encanta creo que es la más rica de todas ahora 37 ahora vamos por el postre chicos hay mucha cosa hay mucha variedad vean que pinta que tiene la tarta de manzana profiteroles wow no sé qué elegir torta de chocolate acá esto es esto es como esto es un moscatel esto es un vino dulce parecido al pedro jiménez es para acompañar el postre siempre se toma bien frío pero esto lo voy a descartar acá hay flan y este es un postre que es muy característico aquí de de Cataluña que es la crema catalana esto está muy bueno es como una crema muy suavecita muy rica y esto lo negro lo de arriba es azúcar que se quema con un soplete ahora una crema catalana de estas y me ha seducido mucho también la tarta de manzana tiene una pinta bárbara vean esto va a ser muy gordo de mi parte pero necesito un plato de postre aquí no puedo resistir a comer un trocito de esto pero muy muy chiquito perfecto cubierto así ahí está escucha tengo el postre y con esto puedo decir que he concluido un almuerzo de 10 como decía un amigo mío argentino está riquísima y la tartita esta de manzana tiene una pinta bárbara bárbara soy fanático de esto riquísima también es para seguir comiendo y comiendo y comiendo todo el día todo el día pero sería un abuso y un error un pueblo puede estar rodeado por ríos por montañas pero es muy poco común que esté rodeado por volcanes como es el caso de este que se llama Santa Pau una de las villas medievales más espectaculares que hay aquí en la garrocha de Cataluña este pueblito chicos es un verdadero museo a cielo abierto vean que belleza de pueblo es una locura este pueblito tres volcanes inactivos rodean este pueblo el Cansimó el Santa Margarida y el Croscat está en el centro del parque natural de la zona volcánica de la garrocha acá hay un mirador fantástico todas estas montañas que se ven algunas de ellas son volcanes con sus cráteres esto que es chicos quien sabe alguna especie de refugio para pastores para pasar la noche puede ser podría ser no no estoy seguro pero me ha llamado bastante la atención estas construcciones que han dejado acá como como muestra ahí está el cementerio muy chiquito hay un aljibe súper antiguo por lo que se ve hay muchos huertos alrededor masías casas rurales de campo las calles son súper estrechas de piedra la arquitectura de las casas también era la antigüedad de las puertas acá hay otro portal con un mirador portal de la Vila Vela podría decir que está casi a la par de impresionante y espectacular no se ve a nadie está muy lejos de la masificación turística casi a la par del de Montañana en Huesca escuchan el silencio que hay en este lugar para quemar las calorías de la comida me hice un paseo por el bosque súper agradable para llegar hasta el centro del volcán de Santa Margarida es un lugar precioso tiene la singularidad de tener esa ermita románica en el centro echen un vistazo al cráter tiene muchísima vegetación muy densa alrededor tiene unos 350 metros de diámetro más o menos 80 metros de altura y 70 de profundidad un lugar bastante solitario llega gente hay unos chicos para venir a hacer una parada y después continuar buenas tardes no hay interrumpida si esta ¿no? no, no tranquilo la ermita es muy antigua es del siglo VI es bastante fotogénico también aves rapaces que sobrevuelan por encima del cráter hay diferentes rutas para hacer yo he venido por otro lado estos chicos se van por otro pueden llegar hasta otro volcán también allá arriba se ve una casita escondida en el bosque como una masía no sé si es un alojamiento o no pero está increíble está escondida ahí arriba chicos hasta aquí el vlog de hoy espero que lo hayan disfrutado yo me lo he pasado muy bien y nos vemos muy pronto en un próximo video espero ser de aquí en adelante regular y subir vlogs semanalmente como lo estaba haciendo anteriormente les mando un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima casa noche aquí en esta ciudad de Cataluña se llama Figueres un fuerte abrazo chao